¿Quién le dará un poquito de felicidad? ¿Quién beberá su llanto? ¿Quién será? ¿De dónde viene el frío que le llene el alma? ¿Y el ángel de la guarda dónde está? Pobre niña rica, se siente más sola que un amplado en el mar Pobre niña rica, su jaula de olor a ti ya es tan amarga Se debe llorar por la dicha que no puede comprar Tristeza total